Obispo chino habría sido nombrado sin la aprobación del Vaticano Un prelado chino ha sido instalado el martes como obispo de Shanghái, en un nombramiento que no habría tenido la aprobación del Vaticano. De acuerdo a un informe de Asian News, Monseñor Joseph Shenbin, obispo de Haibén, fue designado como nuevo obispo de Shanghái por el Consejo de Obispos Chinos, conferencia episcopal controlada por el régimen comunista. Monseñor Shenbin preside el Consejo de Obispos Chinos, según indicó Asian News. El director de la oficina de prensa del Vaticano, Mateo Bruni, señaló hoy martes que la Santa Sede había sido informada hace unos días de la decisión de las autoridades chinas de trasladar a Monseñor Shenbin de Haibén a Shanghái y se enteró por los medios de comunicación de la instalación esta mañana. Bruni indicó a sí mismo que no tenía nada que agregar a la evaluación de la Santa Sede sobre la transferencia del obispo por el momento. El informe de Asian News precisa que la instalación de Monseñor Shenbin como obispo de Shanghái se ha dado sin la aprobación de la Santa Sede y por lo tanto en violación del acuerdo entre el Vaticano y China sobre el nombramiento de obispos. Monseñor Shenbin había sido obispo de Haibén desde 2010, un nombramiento que fue aprobado por el Vaticano. Asian News detalló igualmente que la diócesis de Shanghái no ha tenido un obispo católico en 10 años. En marzo, el arzobispo Paul Richard Gallagher, secretario para las relaciones con los estados del Vaticano, manifestó a WTN News que el acuerdo entre el Vaticano y China no era el mejor acuerdo posible y que se están llevando a cabo negociaciones para que funcione mejor. Monseñor Gallagher expresó que los diplomáticos de la Santa Sede están negociando mejoras al acuerdo provisional de la Santa Sede con Beijing sobre el nombramiento de obispos, firmado por primera vez en 2018. Xi Jinping, presidente de la República Popular China desde 2013, asumió un tercer mandato el mes pasado en una sesión parlamentaria de la Asamblea Popular Nacional, que votó unánimemente por él en una elección en la que no había otro candidato. La Asamblea Popular Nacional en 2018 eliminó los límites de mandato para la presidencia, otorgando a Xi la posibilidad de gobernar de por vida, seis meses antes de que la Santa Sede firmara por primera vez su acuerdo con Beijing. Bajo el liderazgo de Xi, el respeto por los derechos humanos en la libertad religiosa en China se ha deteriorado. El gobernante ha sido objeto de una creciente condena internacional por la brutal persecución de los musulmanes uigures por parte de su régimen en la región de Xinjiang y los funcionarios estatales en diferentes regiones del país han retirado cruces y demolido iglesias. En noviembre de 2022 el Vaticano señaló que las autoridades chinas habían violado los términos estipulados en su acuerdo provisional sobre el nombramiento de obispos. Un comunicado emitido el 26 de noviembre indicaba que la Santa Sede notó con sorpresa y pesar que Monseñor John Peng Huizao había sido instalado como obispo auxiliar de Shang-Chi, una diócesis que no es reconocida por el Vaticano. En la entrevista de marzo con EWTN News, Monseñor Gallagher confirmó que hay negociaciones en curso para el nombramiento de otros obispos. Gracias por ver el video.